El Ayuntamiento de Tulum, a través de la Dirección General de Salud, anunció la campaña de salud bocodental que atenderá de manera gratuita a las familias de las colonias y comunidades, así como de instituciones educativas. La directora del área en cuestión, Sonia Vargas Torres, compartió que se trata de una actividad dirigida a la prevención y atención de enfermedades bocodentales, ahora con equipo recién adquirido que permitirá valoraciones, curaciones, limpieza dentales, extracciones, aplicación de resinas y más completamente gratuito. Señaló que las y los dentistas del programa acudirán a las colonias populares, entre ellas Tupenca, Shulca, además comunidades como Macario Gómez, Francisco May, Acumal. Aunado a lo anterior, visitarán instituciones educativas para impartir pláticas y entregar cepillos dentales. Agregó que arrancarán con esta jornada a partir del lunes de la próxima semana. Previamente se anunciará a través de las redes sociales un calendario amplio del mes para atender. Comentó que por ahora se ha programado la atención de un grupo vulnerable que se encuentra bajo resguardo del sistema DIF Tulum. Para Notivisión, Leonardo Hernández.